El candidato a la vicepresidencia de la lista 35, Jorge Glass, continúa en Guayaquil con su campaña política a nueve días de las elecciones del 2 de abril. Durante su recorrido, Glass recibió el respaldo de cientos de simpatizantes que escucharon el plan de gobierno toda una vida. El recorrido empezó en el canal TC Televisión. Allí, Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia de Alianza País, dio una entrevista y habló sobre los beneficios de construir 325 mil casas, una de las propuestas que está en el plan de gobierno. Primero, nos permite generar rápidamente plazas de empleo que requieren los ecuatorianos. Segundo, generamos muchas cadenas productivas generando gran reactivación económica en la cadena de la construcción. Tercero, escasa para todos. Con esto cumpliremos el déficit habitacional. En el lugar, Glass también se refirió a la petición que le hizo a Guillermo Lazo. Yo le hice una lista de preguntas. Declaré bajo juramento si se enriqueció o no de 1999 al 2001 en medio de la debaca financiera más grande de todo el Ecuador y otras seis preguntas más que fueron públicas. Señor Lazo, yo acudí a su desafío. Presenté mi declaración juramentada. Tenga la hombría de hacer lo mismo. El segundo punto del recorrido fue en el Teatro Fedenador, también en el norte de Guayaquil. Allí se encontró con cientos de artesanos y a ellos les dio este mensaje. No pasaba nunca más compañeros y compañeras. ¡Sí, va! Los artesanos son actores de cambio. Son actores de cambio de la matriz productiva. Son parte esencial. Al finalizar el encuentro, Glass firmó un acuerdo donde se compromete a seguir respaldando a los artesanos. Con imágenes de Alejandro López desde Guayaquil, reportó Emilio Zamora, Gama, con la mejor cobertura del país.